Bueno, mi nombre es Axel Suárez Martínez y soy de Salud Potosí y en la actualidad se inventó ya la vacuna contra el SIDA, que en el 2010 no existía y tiene muchas ventajas, ya sí que las personas ya se redujeron el número de muertes por esta enfermedad y esto es nuestro México del futuro.